eran artículos científicos, que si estaban reconocidos por la CONACID y todo, y así como que me quedé de que, y ahora de qué se trata, son artículos fiscales, son artículos de legislación laboral, son artículos de esto y de aquello, pero créeme que, no sé, ojalá que yo cuando llegue a viejo, dijeron amigo, espero que no me vea yo así, siento que hay mucha soberbia, así como de que aquí solamente traen a mis chicharrones y se acabó, ¿no? Es raro, es raro, pero bueno, es mi primera clase y pues me voy a encontrar con personas mayores que yo y, uff, complicado, complicado, ¿no? Sí, hay otros temas, ¿no? Hay otros compañeros que, este, son más jóvenes que yo y ellos están ahí, este, a la orden, ¿no? Pero, bueno, les comparto esto porque la verdad, este, no me había topado, créanme que ahorita todos los trabajos o investigaciones van a ser en el modelo APA, ¿no? Yo APA en mi vida jamás había yo utilizado, ¿no? Este, ese APA, créanme que, yo digo, ¿y cómo se hace? Bueno, pues yo estuve viendo tutoriales hoy en la madrugada y todo, y ya empecé a practicar, ¿no? Pero bueno, pero sí, tal y como dices, maestro, este, siempre va a haber gente que, que le eche crema sus tacos un poquitito de más, ¿no? Y ya, por lo que veo todos los que están ahí acompañándome dentro de lo que es el doctorado, pues, este, se dedican a la defensa fiscal y les interesa mucho lo que es la defensa fiscal, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo no estoy en esos rollos, por eso yo tengo acá los expertos que son ustedes, este, pero bueno, 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 ahí vamos, ahí vamos. Sale, entonces, bienvenidos a todos, damas y caballeros, entonces comenzamos con la grabación, y si ya comenzó adelante, bienvenidos, damas y caballeros, a este programa denominado JBL Fiscal, cuyo titular es el maestro José Benjamín Sánchez Castillo, y estamos una vez más acá dentro de lo que es el aula. Bienvenidos los catorce que están conectados ahorita, Aida de Veracruz, César, Miguel, Melinda de Jalapa, Julio, Yanet, José Antonio, Juan, Juan Luis, Malerva, este, don Miguel, ¿cómo está usted por allá? Maricruz, Toño, ahora este maestro contador, Toño, ¿cómo estás? Gracias, Dania y Santi, saludos a todos los que están por allá, este, hoy, hoy, hoy tenemos curso, curso, curso del sector primario, tenemos hoy acá dentro de lo que es el aula de, actualizándome, por ahí pidan los accesos a los compañeros, este, y pues bueno, ya luego vamos a ver si damos un descuento especial acá, llame, 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 llame ya, ¿no? Ok, sale. Entonces, el tema que les, que les quiero compartir el día de hoy, pues, es un artículo, en esencia, este, que, que yo les compartí hace, no sé si hace dos o tres revistas, cuatro revistas atrás, y hablé sobre lo que fue la constancia de situación fiscal. ¿Por qué hablo sobre este tema de otra vez, de la constancia de situación fiscal? Eh, me han llegado consultas, de manera particular, y en los grupos de, de WhatsApp que, que tengo, de acá de la zona de contadores, que siguen, que siguen de necios, dijeran por ahí, ¿no? Siguen de necios porque dicen, sobre todo lo que es el, el, el sector primario, ¿no? De que, como no tiene la, la obligación dentro de lo que es la constancia de situación fiscal, pues dicen que ellos no tienen la obligación, ¿no? Y todo esto se derivó porque ya ven que llegaron, pues, llamémosle así, este, invitaciones, ¿no? De, de que presentaran sus declaraciones, sobre todo de la DIOD y de la, del IVA, ¿no? Este, porque había muchos contribuyentes que, que creían que por ser del sector primario, pues nada más tenían que presentar, este, pues lo que era la, la declaración del IVA, ¿no? Pero recordemos que esas obligaciones son independientes, eh, de la actividad que tú vas a realizar, ¿no? Porque yo siempre les he dicho, les he comentado a muchos de ustedes, eh, que independientemente del régimen en el que tú pertenezcas, eh, siempre vas a tener la obligación del IVA, o sea, la del IVA siempre va a ir de cajón. Recordemos que dentro de lo que es el capítulo de, del, del IVA, pues, hay ingresos exentos, ingresos grabados a la tasa cero e ingresos grabados a la tasa 16, ¿no? Entonces, le busquemos por donde le busquemos, a final de cuentas, siempre va a haber la obligación de presentar o informar, eh, dichas declaraciones de, de, de IVA, ¿no? Entonces, eh, no porque sea régimen de, eh, este, simplificado de confianza, pues no, no vas a tener la obligación. Entonces, es por eso que, que nació todas estas dudas y en su momento me dijeron, oye, es que mi constancia, pues, no viene y como no viene la obligación, pues, ¿qué crees? No la voy a presentar. Eh, y ahorita con la oleada que vuelvo a repetir que llegó, pues, ahí empezaron todos los demás temas. Entonces, para empezar a analizar ese tema, vamos a, a ver lo que es una constancia, ¿sí? De, de situación fiscal, eh, de un contribuyente que está dentro de lo que es el, el régimen simplificado de confianza. Y tal y como ves, este contribuyente, bueno, este lo acabo de, de sacar ahorita, ¿sí? Está activo, ¿sí? Es de una comunidad de acá de, de la zona, de la colonia Manuel González. Dijeron por ahí de donde son los italianos, de donde son los güeros, ojos azules, ojos verdes. Pues, yo desafortunadamente no tengo ojo azul, pero verdes a lo mejor y sí cuando me despierto, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos la constancia y es a donde, eh, también acá vienen todas estas preguntas, ¿no? Estas preguntas en donde luego, luego me dicen, fíjate contador, que, que nada más me aparece, ¿sí? La, la del IVA y que, 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 y la de ICR. Ahí vienen entonces todos estos detallitos. Miren, vamos a hacerla en grande, ¿sale? Miren, este contribuyente se dedica al 100% a lo que es la cría y engorda de vacas, reces o novillos para su venta, ¿ok? En el régimen en el que se encuentra es el régimen simplificado de confianza, ¿correcto? ¿Sale? Pero dentro de sus obligaciones, algunos nada más dicen que deben de presentar el pago de ICR, régimen simplificado de confianza. Acá si te das cuenta, eh, te aparece lo que es el pago definitivo mensual de IVA del régimen simplificado de confianza. Y te dice que debe de presentarse más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. ¿Sale? Ahí está, miren. ¿Sale? Ok. Creo que ya, ya lo están viendo. Entonces, los paisanos italianos de la región Trento. Saludos, don Miguel. Sí, estábamos hablando la vez pasada, don Miguel, de por allá de, de Puebla, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la otra, este, comunidad de italianos que están por allá. Este, la verdad, interesante, interesante, ¿sí? En esa, como dice la, la contadora Cessian, este, miembra del club de estudios del sector primario. Saludos, contadora. En esa, si te das cuenta, nada más aparece lo que es el, este, chipilo, chipilo, exactamente, don Miguel, chipilo. Nada más aparece la del IVA. Y entonces, ahí es donde empiezan todos estos, como que detallitos o detallotes de que, bueno, entonces, nada más presento IVA. O, ¿y qué va a pasar con el ICR, no? Por ejemplo, yo ahorita puedo, yo voy a tratar de bajar la, la, la mía, ¿sí? Que en este caso debe de aparecer con, con los dos impuestos, ¿no? Tal vez porque soy activista, servicios profesionales. A lo mejor por eso sí me va a aparecer las dos obligaciones. Pero acá el detalle que hemos visto es con estos contribuyentes de, 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 del, del sector primario, ¿no? Que realmente nada más les aparece una, una, este, obligación, ¿sí? Entonces, ahí es donde vienen todas estas confusiones de que, ¿qué hago? De que si estoy bien, eh, eh, si la voy a presentar o no. Bueno, eh, déjenme decirles y déjenme, este, compartirles. A ver, vamos a ver, ok, no, este señor, no. Recordemos que las obligaciones nacen dentro de las disposiciones fiscales. Entonces, al nacer un contribuyente, pues es obvio que va a tener obligaciones fiscales y esas obligaciones fiscales van a depender de las actividades que realice, de los servicios o arrendamiento o demás cuestiones comerciales. Entonces, si nosotros estamos dentro de ese tema de que yo me voy a dedicar, por ejemplo, a ser contador público, voy a dar servicios de asesoría contable o de servicios de auditoría, pues yo ya voy a entender y voy entendiendo desde el inicio que yo tengo que pagar o tengo que contribuir con el impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta, ¿sale? Ya va a depender del régimen en el cual yo me ubique o el cual yo elija, porque al final de cuentas yo lo elijo, este, para poder tributar. Entonces, en ese, en ese caso, yo, este, voy a elegir si voy a pertenecer al régimen simplificado de confianza o si voy a pertenecer a otro régimen fiscal como tal, ¿no? Y ya dependiendo de eso, pues bueno, y ahí va a venir la cuestión en donde yo voy a ver las obligaciones que voy a tener asignadas. En este caso, en el caso que les estoy mostrando, es mi constancia de situación fiscal, ¿sale? Ahí está. Sánchez Castillo, José Benjamín, acabo de bajar ahorita, domicilio en Huatuzco, bla, 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 ¿sale? Acá si te das cuenta, vamos a hacerla en grande, ¿sí? Yo me dedico a los, bueno, mi actividad es servicios de contabilidad y auditoría, ¿sale? 100%, y este individuo llamado José Benjamín, optó por pertenecer al régimen simplificado de confianza el primero de marzo del año 2022, ¿sale? Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser recico, quiero tener una tasa de ICR preferencial muy bajita, este, y pues si yo la comparo con la tasa del 35% de ICR de las actividades empresariales y profesionales o como cualquier otro contribuyente, pues, la verdad, me conviene, ¿no? Va a haber algunos supuestos por ahí, pero bueno, acá si te das cuenta, yo que tengo la actividad de servicios de contabilidad y auditoría, a mí sí me parece inclusive que yo presente la declaración informativa del IVA con la anual de ICR, ¿sale? Que ya no lo hacemos, ¿sale? Eso de presentar la declaración anual de IVA, nosotros la presentábamos, uh, hace años en una informativa, por ahí medio me acuerdo, este, Miguel, no sé si te acuerdas que presentábamos una informativa de IVA, ¿no? Esa informativa de IVA, pues, se vino a eliminar con la supuesta DIOD, ¿no? La DIOD le vino a dar todo esa, este, sustitución de enviar esta informativa, pero creo que era la NEXO 7 o 12, la verdad, ya no me acuerdo, no desconozco porque sí la llené, ¿no? Este, y bueno, pero la declaración anual de ICR ya me está diciendo que la presente, ¿sale? Tengo que presentar el pago provisional de ICR del régimen simplificado de confianza, tengo que presentar el pago mensual de IVA del régimen simplificado de confianza, yo que le puse que iba a tener trabajadores, pues, tengo que presentar el ICR correspondiente mensual de la retención de suelos y salarios, así, en su momento tenía yo que presentar un ajuste anual de ICR correspondiente a la declaración anual del régimen simplificado de confianza, ¿por qué me salió eso? Porque yo en enero y febrero del año 2022 tributé dentro de actividades empresariales y profesionales y ya de marzo 2022 a diciembre de 2022 ya pertenecía al régimen simplificado de confianza, entonces, es por eso que sí me parece. Ahí la cuestión es de que muchos contribuyentes luego dicen, ah, bueno, es que si te das cuenta, contador Benjamín, a ti sí te parece que debes de presentar pago provisional mensual de ICR, pago definitivo mensual de IVA del régimen simplificado de confianza, inclusive hasta tu declaración anual, ¿sí? Ok, pero ¿qué pasa con el tema de los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, sobre todo de lo que es el sector primario, ¿sale? Esas personas que están dentro del sector primario estamos viendo que sí tienen ese detallito o ese detallote de que no les aparece, ¿sale? Y de ahí hay muchos que se agarran y dicen, bueno, no me aparece, yo no tengo ninguna, ninguna obligación de presentar las demás. En este caso, si lo vuelvo a hacer en grande para que se vea, ¿sabes qué, contador? Pues mira, esta persona es del sector primario, vuelvo a repetir, régimen simplificado de confianza y nada más le aparece el pago definitivo mensual de IVA, ¿sale? Y le dice, ¿qué onda? Pues como no me aparece, no la voy a presentar. Ok, ¿sale? Con esto quería yo iniciar porque, ¿qué pasa? Para todos aquellos que leyeron mi artículo sobre la constancia de situación fiscal, ¿sí? A ver qué pasó acá, la vuelvo a cargar. Pues ahí hice un análisis de que no solamente la constancia de situación fiscal sirve para ver tus obligaciones o es un medio de identificación... ... ... ... ... ...